¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Los Capitanes en apenas el segundo día sin actividades mundialistas en esta Copa de Rusia y abrimos lamentablemente con esta noticia sucedida en Sochi, ciudad donde concentra por cierto la selección brasileña que ya había dejado Sochi para preparar su partido este viernes ante Bélgica, un de de momento se reporta por las autoridades accidente vehicular que implica que un automóvil arrollara a un grupo de personas, siete transeutens que estaban cruzando la calle, que han recibido un impacto en redes sociales, están las imágenes muy muy violento que le ha causado la muerte prácticamente inmediata a una de esas personas, los demás heridos de gravedad y a la espera de mayores reportes, muy similar a lo que había sucedido en Moscú a principios de esta Copa del mundo, ahora en Sochi de momento se reporta accidente vehicular, habrá que ver que deja una investigación seguramente mucho más exhaustiva porque lo amerita, insistimos, la imagen es brutal la que ha tenido hoy una de las sedes mundialistas. Jorge Pietrasanta, León Lecanda, ¿cómo andan? Y bienvenidos a esta edición de Los Capitanes. Pues impactados, impactados, veíamos las imágenes, para quien las pueda ver son muy fuertes, lo advertimos, pero para que se generen su propio criterio también de lo que se ve en esa imagen porque tanto como accidente y dicho así de sincero, mi querido Ricardo, no parece. No parece este modus operandi implementado recientemente en distintas ciudades de Europa la que se habría vuelto a repetir en Sochi, no somos nadie para darlo por un hecho, pero la imagen es brutal en redes sociales. Sí, tristemente, buenas tardes a todos, eso es lo que llama la atención porque en esencia lo que sucede es un vehículo tomando velocidad, una aceleración y directamente yendo sobre la acera en donde hay un grupo de personas que justamente habían terminado de cruzar la calle y es incluso más impactante que lo que había sucedido previamente en Moscú cuando al menos en esa ocasión el coche salió de una fila y no tuvo tanto espacio para tomar vuelo aquí, bueno pues es terrible, es vamos las condolencias a las personas que han sufrido este atentado, todo indica que lo es y bueno desde luego empaña un poco la fiesta futbolística que hasta el momento ha sido muy buena en Rusia dos mil dieciocho. Se irá ampliando la información aquí en los espacios de ESPN conforme haya reportes oficiales de lo sucedido en Sochi, se los iremos contando a todos ustedes. De momento nos quedamos con la llegada de la delegación mexicana de fútbol ya en territorio nacional, la ha encabezado y el que atendió a los medios de comunicación fue el todavía presidente aunque ya no en funciones hace rato y a punto de dejar oficialmente el cargo, Decio de María con su balance el que ha hecho de lo que ofreció México en esta Copa del Mundo, para él rescatable prácticamente todo y dejando todavía en el aire el futuro del técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Yo creo que la selección nacional hizo un muy buen papel, se tuvieron, se hizo una larga preparación, se mostró en el terreno de juego, se tuvieron resultados importantes y al final el partido contra Brasil que es el definitorio y creo que se jugó muy bien, no nos alcanzó, Brasil tuvo sus destellos y nos anotó pero pues muy orgulloso del desempeño del equipo y de toda la Copa del Mundo, creo que no hay nada que reclamarle a nadie. Yo de Juan Carlos lo único que puedo decir, terminó el partido y yo me despedí de él, no voy a hacer ningún comentario adicional simplemente le agradecí, yo lo traje, entonces ¿qué sigue? Reitero, no me toca a mí hacer ningún comentario. Yo creo que es muy exitoso, yo creo que los tres años que estuvo Juan Carlos los resultados están ahí, el número de partidos jugados, ganados, en fin yo creo que es un historial de tres años de trabajo muy bueno. Yo creo que el fútbol mexicano va evolucionando bien, como vieron ya el fútbol de muchos países ha ido evolucionando y creo que México evoluciona a un paso importante, nos falta romper ese techo psicológico, sí, espero que el siguiente mundial se pueda lograr porque creo que más allá de futbolístico es un tema que está en la mente de todos y ojalá pronto eso se pueda eliminar porque eso permitirá a todos pensar más grande y trabajar más fácil. Las palabras de Decio de María mientras revisamos los objetivos con Juan Carlos Osorio al frente de la selección nacional, primer lugar del hexagonal, era un objetivo que se ha cumplido, ir por ende a la Copa del Mundo, meterse a la segunda ronda y estar entre los cuatro primeros de confederaciones. No se ganó la Copa Oro, no se estuvo entre los cuatro primeros de Copa América y no se jugó el quinto partido del Mundial de Rusia como los fallados de los más importantes que tenía la gestión del técnico colombiano. Bueno, hay mucho que ir rascando a lo que ha dicho Decio de María, querémonos con ese último, habla de un techo psicológico, ¿es de verdad psicológico o es futbolístico? Es un tema meramente de calidad del fútbol mexicano que lo deja ahí en un rescatable, digamos, parámetro entre los 15, 12 mejores equipos del mundo, pero que tampoco le da para estar un paso más adelante. Sí, en parte sí es psicológico. Si hablamos, por ejemplo, de este Mundial en concreto, porque esto mismo ha sucedido siete veces, ¿no? Sí. En concreto de este Mundial, Brasil, pues superior, digo, lo sabemos todos, ¿no? Es clarísimo. No, pero el techo psicológico que no puedes rebasar es en el partido anterior, ¿por qué? Porque te gana la presión cuando es o eliminación directa, un tinte muy similar a una eliminación directa que era el juego contra Suecia, no te dio, porque tampoco es que los suecos fueran mejores que nuestros jugadores. Aunque entendieron y ejecutaron mejor el partido, ¿no? Exactamente, pero llega el momento en que además del planteamiento que no fue bueno, el techo psicológico no se puede superar. ¿Sicológico o futbolístico? Para mí hay un tema de distancia todavía en lo futbolístico respecto a las potencias. Está claro que no tenemos un goleador nato que pueda hacer la diferencia, más allá que Javier Hernández, el actual, sea el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Y el ejemplo claro es Harry Kane. Tiene seis anotaciones en su primera Copa del Mundo con Inglaterra, cuando Javier Hernández ha metido cuatro goles en cuatro mundiales. Ahí es una gran distancia que nosotros tenemos que ser realistas y decir, no tenemos un William, no tenemos un Neymar en la selección mexicana, si bien hay jugadores de mucha calidad y a mí me dejan un grato sabor de boca lo que hicieron tanto Carlos Vela e Irving Lozano. Pero también veo situaciones estructurales. No podemos dejar de lado esos partidos de eliminación directa cuando a la selección mexicana se le pedía dar ese brinco de calidad y entra el planteamiento táctico y la ejecución de los jugadores en la cancha no fue suficiente. Y tenemos el siete a cero contra Chile. Cero de cuatro con este proceso. Y yo me iría un poco más lejos. Cero de cuatro. El siete a cero con Chile, después me iría yo al cuatro a uno con Alemania. Por eso, hablamos de esos cuatro partidos. Por el tercer lugar contra Portugal, que vas ganando y te dan la vuelta. Lo podemos meter como un quinto. Lo podemos meter también, aunque fuera selección B, la derrota uno por cero contra Alemania. No, esa está, esa está. Era eliminación directa con este cuerpo técnico en el banquillo. Y también los partidos, no solamente de octavos de final contra Brasil. Yo pondría también ahí el de Suecia, porque ese era el que te daba acceso a la otra llave. Exacto. Y cuando dice cero de cuatro, quizá de cinco, entonces, ¿dónde está el problema? Por eso yo me atrevo a decir desde el otro día que Juan Carlos Osorio no debe continuar al frente de la selección. Yo tampoco creo que debe seguir. Fue mejor y ganó más la selección de hace cuatro años, de piojo. Ahora, lo que sí da, Jorge, con esto, es también, sí, yo soy un convencido de que el proceso de Juan Carlos Osorio tiene que terminar. Pero nos da para extender un poquito más y sí señalar a un grupo de futbolistas que tal vez, para mí lo está, totalmente sobrevalorado. Porque si uno dice, bueno, esta generación de futbolistas, marquemos diez años, ¿no? Para tal vez situarnos en lo que implica una generación de futbolistas. Pésimo proceso eliminatorio para Sudáfrica, rescatado por Javier Aguirre. Pésimo proceso eliminatorio para Brasil, rescatado de milagro por Miguel Herrera. Y, ok, notable el proceso clasificatorio para Rusia. Vamos a Copa Oro. Cinco Copas Oros disputadas en diez años. Se ganaron tres, se perdieron dos. Una de esas que se ganó fue paupérrima y vergonzosa, la de dos mil quince, que no se tendría que haber ganado, ¿no? Cierto, con Mark Geiger. Con todo lo que, con todo lo que pasó. Tres Copas Oro en ese proceso de diez años. Se accedió a semifinales en una, la de dos mil siete, si nos echamos un poquito más para atrás. Pero último de fase de grupos en dos mil once. Último de fase de grupos en dos mil quince. Y siete cero eliminado en la Copa Centro. Es decir, ¿de qué nos agarramos? Para también decir, este grupo de futbolistas, pues claramente no ha estado a la altura de las expectativas generadas, ¿no? El asunto es que sí ha mostrado destellos. El partido contra Holanda de hace cuatro años. Y voy un poquito más allá de destellos. El partido contra Alemania de este mundial es brillante. El primer tiempo es brillante. ¿Qué calidad hay? Y que ellos mismos lo tienen. Pero con un límite, ¿no? Es decir, con un límite. Un límite natural que tenemos todos como seres humanos. Pero mucho más a qué. Pero qué gran límite ganarle a Alemania. Pero no eres capaz de luego repetirlo, Jorge. Desde mi punto de vista, esta selección, más que otra cosa, es una selección aburguesada, extremadamente consentida, que han hecho lo que se les ha antojado y que se los han permitido. No, porque yo estando... León, tú también has viajado mucho con la selección. Tú has estado en algunos momentos también. Hace rato que manda el grupo de futbolistas. Sí, manda el grupo. Y manda sobre... O sea, llegaba momento, si lo digo así de clarito, que el mismo presidente de la federación era pelele de los jugadores. Sí, sí, eso está. Hacen y deshacen lo que se les da la gana. Y no puede ser así. Eso no pasa ni con la selección de Brasil ni en ningún lugar del mundo. Y hay una cosa. Nos molestó mucho lo que hizo Neymar en la cancha, ¿sí? El fingir, el exagerar, el perder tiempo. Y quizá las palabras post-partido duelen al mexicano. Es decir, hablaron mucho antes del juego y ahora se van a casa. Pero en realidad tiene una parte de razón que ha dicho Neymar. Porque los seleccionados después de la derrota contra Suecia se concentraron en redes sociales en decir, pues no perdimos por pentontos, no estamos aquí porque somos una bola de fracasados, no, no, muchas cosas. Y luego se tiñan el cabello. O sea, hacen cosas, a mí, a mi juicio, que no tenían que hacerse previo a un partido de octavos de final contra Brasil. Porque tienes que concentrarte en la cancha, no en tus redes sociales, no en el lujo del cabello. Pero si tiene para más. Si llega alguien que los ubique, que los entre... Yo sigo pensando que es una selección con un límite más acotado, este grupo de futbolistas, más allá del talento que puedan o no tener, más acotado del que se quiere creer. Yo pienso que tiene que dar un salto más grande, no para ser campeón del mundo todavía, la selección mexicana a nivel mayor, pero sí hemos tenido demostraciones en selecciones menores de que el tri, cuando se pone en la cabeza, sí puede dar un grupo de calidad. Ahí está la medalla de oro, ahí están los dos títulos sub-diecisiete. En torneos con límite de edad, nunca en torneos de selecciones mayores. Tendremos a John Sutcliffe, perdón, porque si no ya nos va a dar algo acá todos. Tendremos a John Sutcliffe con actualidad del tema de Juan Carlos Osorio y no tendremos. Tenemos ya a Rebeca también en esta edición de Los Capitanes. ¿Cómo anda, Rebeca? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, mucho que se tiene que trabajar en el fútbol mexicano. Ya escuchamos a Decio de María y lo que opinó sobre el desempeño de los mexicanos en la Copa del Mundo y por eso nosotros queremos saber su opinión. En Los Capitanes les preguntamos en la encuesta del día cuál es la verdadera razón de que el tri no lograra el quinto partido. Participe en arroba y espien capitanes. ¿Es la mentalidad, la calidad de los jugadores y del fútbol mexicano o falta apoyo por parte de los directivos? Participe con nosotros, por favor, para estar en constante comunicación.